Depósitos de desechos sólidos como plásticos, latas y hasta residuos domésticos forman montículos en las vías de esta localidad por el retraso en la recolección. Está ahí los ratones, ahí se encuentran perros muertos, las moscas, todo eso, el mosquito, el mosquito que transmite el dengue a los niños, todo eso viene a través de la basura. Según uno de los moradores pasan hasta ocho meses sin limpiar esta área, afectando también al río Jaina, ya que por la corriente del viento estos desechos llegan a este afluente. Bueno, todo el agua, el río, sube todo ese mal olor, sube allá arriba. Y no podemos dormir, los mosquitos picando a toda hora, tenemos que estar fumigando, pagando la limpieza y todo allá en la casa, porque en el agua, en el río sube todo para allá. Hay días que uno no puede dormir ni nada ahí porque ese es un bajo. Aunque esto afecta habitualmente el área, uno de los problemas más preocupantes es el riesgo en la salud de estos comunitarios. En cuanto a los niños se nos enferman, muchos niños enfermos, nuestra madre también. Hoy mismo le dieron de alta a una joven también que estaba interna a causa de los mosquitos picando. Uno de los más afectados por esta contaminación ha sido José Luis González, pues de los cinco hijos que tiene, tres se han enfermado. Y por la contaminación de río, ha tenido que invertir dinero en tus hijos sin tener la protección de las autoridades que no cuidan el medioambiente y no vienen a darnos apoyo. Imagínense cómo yo me siento. Según Alexandra Corsino, medioambientalista, esta contaminación no solo afecta a la comunidad de Jaina, sino también a todo Santo Domingo. Todo el desecho cuando se va descomponiendo genera un lixiviado, genera un nivel de lixiviado que es arrastrado por las corrientes de agua hacia el río. Entonces directamente contamina las aguas y esto incrementa mucho el costo de tratamiento, pero disminuye también lo que es la calidad del agua que se sirve en cada una de las casas de nuestro gran Santo Domingo. Una de las soluciones planteadas por la experta para la mejoría del medioambiente en esta comunidad es crear una especie de parque y reforestar el área, de manera que desincentive el vertido indiscriminado de basura por parte de los ciudadanos. Los comunitarios llaman al ayuntamiento a buscar una solución de saneamiento en esta área que les permita vivir en condiciones dignas y saludables. Llama el canal Noticias S.N.